Una mujer resultó gravemente lesionada después de haber sido víctima de acoso callejero en una ciclorruta del sur de Bogotá. La Fiscalía asumió esta investigación de la Camacho. ¿Qué fue lo que ocurrió? Buenos días, pues la mujer iba transitando por esa vía que ustedes están viendo aquí en la localidad de Bosa, cuando asegura que sintió que venía siendo perseguida por unos hombres en una motocicleta. Andrea, cuéntenos qué pasó en ese momento. Claro que sí, en ese momento cuando yo volteo porque venía de la ciclovía, sentí que me cogieron muy duro la cola. Yo empecé a gritar, no había gente, me arrastraron como seis árboles a la velocidad de la moto y me empujaron hacia el andén con la velocidad en que venía la moto. Pues la cicla frena, automáticamente yo salgo volando. Sufrí varias lesiones, lesión en el codo derecho, el matomase en la cara, el matomase en las piernas y una incapacidad de 45 días por medicina legal. Hace unos minutos hablábamos que no es la primera vez que pasa esto. Sí, realmente hay más personas, como yo los puse viralmente, hay muchas personas que han publicado que pasan motociclistas y las acosan sexualmente o las agreden y las manosean y siguen derecho. Muchísimas gracias, pues precisamente sobre este tema del acoso sexual aquí en Bogotá. Hablamos con una experta frente a esa situación, miremos qué dice. Hay muchas causas. El acoso callejero tiene múltiples factores asociados a esto. Hay factores sociales, culturales, de aprendizaje, educativos, pero básicamente está basada en una relación de poder donde en su mayoría de casos el acoso se llama de hombres hacia mujeres y está comprobado que está basada en una relación de dominación. El hombre siente que tiene la capacidad de dominar a las niñas y a las mujeres y por esto se ha vuelto un tema realmente tan común. Pues según las cifras de los expertos, en promedio al día se presentan 11 casos de agresiones, de acoso sexual en las calles de Bogotá. Esta es la información de Ana Camacho, Noticias Caracol.